No, él es entré. Rita, tenés el micrófono cerrado, me parece. Bueno, Guilherme, voy a comenzar a compartir el escenario. ¿Vas lo ve? Sí, vemos tu escenario. Sí. Sí. Ahí, vemos el modo de presentación, por ejemplo. Espera un poco. ¿Vas a ver el micrófono? Porque tenés una... No, anda acá, aquí. Ahí. Pero no sé por qué tenés puesto... Anda a presentación con diapositivas. Ahí. Y pone... A ver, anda la configuración. ¿La tenés configurada para que...? No, yo estoy tomando la configuración de ella. O sea, yo no la tengo configurada para nada. Yo siempre comparto. Claro. Bueno, ¿y entonces qué? Aquí, presentación. A ver. ¿Presentando orador de pantalla completa? Sí. A ver, a sentar. Y a ver ahí. No. No sé dónde está. ¿Presentar en línea? Desde diapositiva actual, creo. Claro. Ahí. No, no, no. Porque ella tiene... Pero ahí puede salir. Ella lo tiene configurada, sí. A ver, ahí. ¿Cómo tiene que hacer la visualización? Ahí. Duplicar presentación. Voilà. Ah, parfait. ¿C'est parfait? ¿Nos son bien? Oui. Oui. Sí. Bueno, nos son prêts. ¿Cuándo? 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 D'accord. Alors, eh bien, commençons. Bueno, Giseline agradece mucho la invitación, se presenta y indica que trabaja en didactica de la matemática en la Universidad de Paris-Saclay en Francia. La presentación que yo voy a hacer acerca de una abordación teórica en didactica de matemática que se llama la abordación documental de didactica de la matemática, que se denomina la abordación documental de didactica de la matemática, de lo didáctico y que ya muchos de ustedes conocen o han oído hablar de esta aproximación. Entonces, Giseline dice que esta presentación es parte de un trabajo que no ha realizado ella sola, sino con un grupo de colegas y que principalmente uno de ellos es Luke Truch. Y que, bueno, tanto Rita como yo hemos tenido un rol muy importante en ese trabajo. La presentación tiene cuatro partes y ustedes las están viendo allí. En primer lugar, para empezar, los orígenes de la aproximación en la aproximación instrumental y el concepto de la orquestación. Luego, voy a presentar los aspectos metodológicos y teóricos de la aproximación documental. Luego, voy a desarrollar aspectos vinculados a dos conceptos. Uno de ellos es el de esquema. Y luego lo que concierne a la dimensión colectiva del trabajo de los profesores. Entonces, vamos a pasar a la primera parte. Sí, ahora tú puedes continuar, Rita. Gracias. La aproximación instrumental es una aproximación que viene del campo de la psicología ergonómica, entonces específicamente del trabajo. Ella ha sido introducida por Pierre Rabardel, dont he mis la foto aquí, particularmente, porque él es decédido el año pasado, todo simplemente. Y fue introducida esta aproximación por Pierre Rabardel y que ella ha colocado aquí la foto de Pierre Rabardel porque, bueno, sabemos que recientemente ha fallecido. La aproximación instrumental estudia la actividad finalizada, es decir, la actividad de un sujeto con un objetivo. Esta aproximación dice que toda actividad está mediada por artefactos. Y los artefactos están definidos por Rabardel como pensados para una actividad finalizada. En el curso, en el transcurso de la actividad, un sujeto desarrolla un instrumento a partir de ese artefacto. Entonces, el instrumento está compuesto por dos partes, dos entidades, una que es el esquema y otra que es el artefacto. Este desarrollo del instrumento se llama un proceso de genesis instrumental. El desarrollo de este instrumento es un proceso denominado genesis instrumental. En el ámbito de la didactica de las matemáticas, ha sido Luke Truch con un conjunto de colegas quien ha utilizado la aproximación instrumental. En el ámbito de la didactica de las matemáticas. Él ha realizado este trabajo en el contexto del estudio del aprendizaje de estudiantes que utilizan calculadoras gráficas. Los aprendizajes son vistos como genesis instrumental. Los aprendizajes son vistos como genesis instrumentales. Entonces, los alumnos aprenden a utilizar la calculatriz, pero también aprenden las matemáticas. Luke Truch ha identificado dos procesos, sí, en esa genesis instrumental. D'una parte, las conocencias de los alumnos, sus conocimientos matemáticas en particular, piloten sus usos de la calculatriz. El proceso de instrumentación es un proceso de instrumentación. Ah, sí? Bueno, puedo hacer la traducción? No hay problema? Sí, pues es un poco escrito, incluso. No hay link en todas. Pero no hay problema. Ya no tiene conexión. Tendría que traducir la voz. ... Bueno, puedes continuar, Véronique. D'accord, sí, eso me ha cortado después de la instrumentalización. Sí, hay que traducir la última frase. Sí, creo que no hemos entendido la frase en español sobre la instrumentalización, pero puede ser simplemente la frase que está en la diapositiva. D'accord, Gislaine dijo que, por un lado, Luke había identificado los conocimientos de los alumnos que piloteaban el uso de la calculadora y que ese proceso se consideraba el proceso de instrumentalización. Voilà, et dans l'autre sens, les caractéristiques de la calculatrice influencent les schèmes développés par les élèves, c'est el proceso de instrumentalización. Por otro lado, las caractéristicas de la calculadora, de la calculadora gráfica, influencian los conocimientos, los esquemas desarrollados por los estudiantes, y ese proceso es el de instrumentalización. La aproximación instrumental en didáctica de las matemáticas se interesa en los alumnos. Y que comienza a interesarse, o es necesario interesarse también en el rol de los profesores. C'est en este contexto que Luke Trouche y Paul Drivers ont introducido el concepto de la orquestración instrumental. En este contexto es que Luke Trouche y Paul Drivers han introducido el concepto de la orquestración instrumental. Para comprender cómo los profesores acompañan la génesis instrumental de los alumnos. Ustedes tienen aquí la definición de la orquestración instrumental. Ustedes tienen aquí la definición de la orquestración instrumental. No voy a la leer, creo que todos pueden leerlo. Una otra evolución para tener en cuenta el rol de los profesores. Otra evolución para tener en cuenta el rol de los profesores. Es la introducción de la noción de doble genesis instrumental por Mariam Aspekian. Es la introducción de la noción de doble génesis instrumental por Aspekian. Se trata de los profesores que van a apropiarse a utilizar un artefacto. Van d'abord aprender a s'en servir por ellos mismos. Y luego van a aprender a cómo servir a los objetivos de la enseñanza. Esta es la parte de los orígenes, ahora vamos a pasar a la segunda parte. Entonces es la continuidad de estos trabajos que hemos introducido la aproximación documental. Entonces es la continuidad de este trabajo que ellos han introducido en la aproximación documental. Entonces el inicio es a partir de una explosión de recursos disponibles para los profesores, en particular los profesores de matemáticas. Entonces se consideran no los recursos aislados, sino un conjunto de recursos incluyendo los recursos digitales. Entonces se introducen la definición, la noción de recursos a partir o siguiendo la definición de Adler. Entonces un recurso es definido como aquello que puede nutrir, resursar la actividad de los profesores. Entonces el trabajo documental del profesor comporta ya sea la búsqueda de recursos, la modificación de los recursos, la adaptación. Entonces hablan de clases de situaciones de la actividad profesional del profesor como el conjunto de situaciones que tienen un mismo objetivo, una misma meta. De la misma manera que lo hace la aproximación instrumental con el concepto de instrumento. Ellos han introducido la noción de documento como el recurso más el esquema de utilización de ese recurso. Y este proceso se denomina genesis documental. Y este proceso se denomina genesis documental. Y este proceso se denomina genesis documental. Y como el proceso de genesis instrumental, comporta ese doble movimiento de instrumentalización e instrumentación. Entonces, respecto a la aproximación instrumental, hay muchos aspectos en los que esta perspectiva cambia. En particular, todas las estudios utilizando la aproximación documental han mostrado que los profesores desarrollan un sistema de recursos estructurado según las clases de situación. Todos los trabajos que utilizan la aproximación documental han mostrado que el profesor utiliza un sistema de recursos estructurados en función de la clase de situaciones. Los trabajos que utilizaban la aproximación instrumental se son mucho más interesados al proceso de instrumentación. Los trabajos que utilizaban la aproximación instrumental se enfocaban en el proceso de instrumentación, es decir, la influencia del artefacto. Lo que era normal porque se trataba de los alumnos con la calculadora. En el caso de la aproximación documental, son los procesos de instrumentación que se vuelven más importantes. Y la aproximación documental son los procesos de instrumentación los que se vuelven los más importantes. Los profesores son vistos como los conceptores de sus recursos. Los profesores son vistos como los constructores, los que conciben sus recursos. Y, por otro lado, la aproximación se interesa al desarrollo profesional de los profesores, considerando el trabajo documental como un desarrollo profesional, como un motor de desarrollo profesional. La aproximación documental se asocia a una metodología particular que nos llamamos la investigación reflexiva. La aproximación documental se asocia a una metodología específica que se denomina investigación reflexiva. La aproximación documental se asocia a una metodología específica que se denomina investigación reflexiva. Y sigue cinco principios que se describen allí, en la diapos. El investigador recueye todas las recursos utilizadas y producidas por el profesor. El investigador colecta todos los recursos utilizados y producidos por el profesor. El seguimiento del profesor se hace a una duración larga. Este seguimiento se hace en clase, pero también fuera de la clase. El profesor está activamente implicado en esa recolección de recursos con una actividad reflexiva. Entonces, el discurso del profesor es siempre confrontado a los recursos generados por el investigador. ¿Es la última parte, Shislem? ¿Puedes repetir, por favor? Entonces, no solo lo confrontan con los recursos que generó, sino también con las observaciones de clase. Estos son principios, pero pueden corresponder a diferentes tipos de recolección de datos. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de recolección de datos con esta aproximación. En primer lugar, se ha realizado una entrevista con el profesor sobre sus sistemas de recursos. En primer lugar, se ha realizado una entrevista con el profesor sobre sus sistemas de recursos. Durante esta entrevista o luego de la entrevista, el profesor realiza una representación esquemática de su sistema de recursos. Aquí, ven en este esquema, el diseño de ese esquema de un profesor con el cual hemos trabajado, Shislem, Rita y yo. Luego, el investigador observa la preparación de una clase. Luego, entrevista al profesor respecto a esa preparación. La sesión es observada y filmada. Luego, hay una entrevista posterior a la sesión. Luego, hay una entrevista posterior a la sesión. Luego, proponemos al profesor de modificar su representación esquemática del sistema de recursos. Después, se le propone al profesor de modificar esa representación de su esquema de recursos. Porque, al principio, el profesor dice, ah, yo no utilizaba tantos recursos. Pero, durante la preparación, él se cuenta en reflexionando a su actividad que hay muchas cosas y es importante de completar la representación. Entonces, en el transcurso de esa preparación, él se da cuenta que había utilizado muchas cosas y que había que reformular esa representación. Voilà, on peut passer a la suite. Ahora, a propos del concepto de scheme, maintenant. Entonces, ahora, respecto al concepto de esquema. Entonces, el concepto de esquema fue introducido por Gérard Bernier. Ella coloca allí la foto de Gérard porque también, lamentablemente, hemos sufrido su perdida este año. El concepto de scheme puede tener varias definiciones. Aquí, yo he elegido una definición con cuatro componentes. El esquema puede definirse de diferentes maneras o hay varias definiciones de esquema. Gislein ha elegido una aquí, compuesta por cuatro componentes. El esquema comporta un aspecto intencional con metas, submetas y anticipaciones. Un aspecto generativo con metas, submetas y control. Un aspecto generativo del esquema, reglas de acción, de información, de control. Un aspecto epistémico con de los invariantes operatorios. Que comportan en actos que son proposiciones consideradas como verdaderas. Que comportan en actos que son proposiciones consideradas verdaderas. Y de conceptos en actos que son conceptos considerados como pertinentes. Y finalmente los aspectos calculatorios con las inferencias. Que permiten la adaptación de la actividad a las especificidades de la situación. Como analizar los datos para identificar los documentos. Como analizar los datos para identificar los documentos. Comenzamos identificando los objetivos de las actividades con los subobjetivos o submetas y las anticipaciones. A partir de entrevistas, observaciones de clases, de recursos que se han recopilado. Identificamos los recursos asociados a ese objetivo. De maneras de proceder estables que consideramos como reglas de acción. Nos inferrón de invariantes operatorios posibles. Sí, inferrón de invariantes operatorios posibles. Entonces, son razones por las que el profesor tiene esta regla de acción. Son razones por las que los profesores han realizado esas acciones. Nos submeten estos elementos al profesor. ¿Quién va los corregir, los completar? Ellos submeten esos invariantes para que el profesor los revise. Para completarlos, corregirlos. Podemos cambiar. Sí. Aquí hay un ejemplo de lo que se obtiene con ese análisis. Que nos llamamos ahora tabla documentos. Que ellos denominan ahora tabla documentos. Y que esta es una de las tablas que hemos comenzado a hacer con Gislein, Rita y yo. La tabla describe un documento. Con el objetivo de la actividad. Los subbutos. Los subobjetivos. Los recursos asociados. Los recursos asociados. Y luego las reglas de acción y los teoremas en acto. Y luego las reglas de acción y los teoremas en acto. Aquí hay un ejemplo de probabilidad que se enseña en Francia en clases de tercero. No voy a desarrollar este ejemplo. Pero lo podemos desarrollar después si hay preguntas, hay cuestiones. Podemos ver aquí que en esta tabla faltan algunas cosas que son las inferencias de los esquemas. Y esta es una de las evoluciones en curso de la aproximación documental. ¿Cómo tomar en cuenta, cómo considerar las inferencias? Las inferencias son definidas por Gérard Vernio como ustedes lo ven aquí. No lo voy a leer, ustedes lo pueden leer. En el ejemplo anterior, el profesor propuso a los alumnos una actividad para hacer la summa de 2D. Entonces, en el ejemplo anterior, el profesor propone una actividad que refiere a la summa de 2D. Es un ejemplo de una experiencia aleatoria. Es el ejemplo de una experiencia aleatoria. Durante la sesión, el profesor observó que los alumnos, que muchos alumnos piensan que todas las sumas tienen la misma probabilidad de aparición. Entonces, él ha inferido que los alumnos asocian una experiencia aleatoria con la probabilidad. Esta inferencia ha llevado a una nueva submeta, subobjetiva. Hacer, 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 hacer con sus alumnos que todos los resultados no tienen la misma probabilidad de aparecer. Entonces, el profesor organizó un debate en la clase en donde ha preguntado si hay algunos valores que tienen más probabilidades de aparecer. Entonces, vemos aquí que la inferencia ha engendrado una submeta y una nueva regla de acción. Es una de las actuales direcciones de trabajo de la aproximación documental. Y esta es una de las nuevas direcciones, de las actuales direcciones de trabajo de la aproximación documental. Bueno, podemos pasar a la siguiente. Entonces, la última parte es sobre la dimensión colectiva del trabajo documental del profesor. Entonces, la última parte es sobre la dimensión colectiva del trabajo de los profesores. El trabajo documental de los profesores es frecuentemente colectivo. Katiana Rocha ha mostrado que los profesores trabajan frecuentemente con otros profesores. Que ella ha denominado su partenaire documental. Gracias. Entonces, lo digital ha generado nuevas formas de trabajo colectivo, intercambios, foros, forums. El trabajo en comunidades de profesores es siempre asociado al trabajo, a recursos que denomina trabajo documental colectivo. Bien sûr, la metodología que he hablado anteriormente debe ser modificada para el trabajo documental de las comunidades de prácticas, del trabajo colectivo. Entonces, los profesores han demandado a hacer una representación esquemática del trabajo colectivo. O de tener un jornal de trabajo colectivo. O de considerar una biblioteca, una biblioteca colectiva. Un diario de clases colectivo. Entonces, una de las cuestiones es que las comunidades de profesores comparten un sistema de recursos. Pero la pregunta es, ¿acaso también comparten esquemas? Según Begin y Rabardel, los esquemas tienen una dimensión individual, pero también una dimensión social. Según Begin y Rabardel, los esquemas tienen una dimensión privada, pero también una dimensión social. Entonces, entre los trabajos recientes utilizando la aproximación documental, Esta cuestión de qué es la dimensión social de los esquemas es muy importante. En un trabajo que hicimos con Verónica, En un trabajo que hizo conmigo, Nos vimos que dos profesores que habían trabajado en conjunto para un mismo objetivo, Desarrollaron documentos diferentes. Desarrollaron documentos diferentes. Había ciertos teoremas en actos comunes. Y que fueron muy importantes para permitir el trabajo colectivo. Pero también había teoremas en actos diferentes. Pero también había teoremas en actos diferentes. Bueno, este trabajo sobre las dimensiones sociales de los esquemas es un trabajo muy importante que está en curso. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a tomar el tiempo para hacer fotos. Bueno. Me he pasado. Sí. Ah, sí. Perfecto. Perfecto. Es importante porque el trabajo colectivo es utilizado en la formación. Esto es importante particularmente porque el trabajo colectivo es utilizado en la formación. Una de las condiciones favorables para el trabajo colectivo en la formación. Es la preposición de metarecursos. Es la preposición de metarecursos. Que fue introducida por Michelle Prier en su tesis en 2016. Que fue introducida por Michelle Prier en su tesis en 2016. Los metarecursos son de los metarecursos con sus para apoyar la concepción de otros recursos. En un proyecto reciente. Con otros colegas. Concibieron una formación inicial para los profesores de matemática. A propos del desarrollo de la autonomía de los alumnos. Respecto al desarrollo de la autonomía de los estudiantes, de los alumnos. Y de la manera de utilizar lo digital para desarrollar esa autonomía. En la formación, nos hemos constituido equipos de estudiantes. En la formación, nos hemos constituido equipos de estudiantes. Que concebieron y testaron un escenario de clase. Que construyeron, concebieron y testaron un escenario de clase. Y les dieron un metarecursos. Y les dieron un metarecursos. Y les dieron un metarecursos. Y de desarrollo de la autonomía. Nos hemos observado que esta recurso. Ellos observaron que este recurso. Estaba utilizado por los estudiantes. Estaba utilizado por los estudiantes. Estaba utilizado por los practicantes. Y había sido útil para su trabajo documental. Entonces, es una dirección actual de trabajo. Y entonces, esta noción es una dirección actual de trabajo. Es decir, esta noción de metarecursos. Gracias. Entonces, podemos cambiar. Entonces, en conclusión, finalmente. Bien, para concluir, finalmente. La aproximación documental sigue desarrollándose. La aproximación documental sigue desarrollándose. En el libro en el cual ustedes ven la imagen allí. Hay un capítulo escrito por Luc Truch. Hay un capítulo escrito por Luc Truch. Que describe diez, cree que diez, perspectivas de trabajo de la aproximación documental. Hay algunas ya desarrolladas en los últimos años. Con nuevos terrenos de investigación. Con nuevos terrenos de investigación. Campos de investigación. Que van desde el jardín de infantes hasta la universidad. Y que concernen otras disciplinas. Como la física o la biología. Y que concernen otras disciplinas. Como por ejemplo la física o la biología. Hay algunos trabajos que además consideran a los alumnos y al trabajo de los alumnos con los recursos. Hay también evoluciones de la metodología. Hay también evoluciones de la metodología. Una evolución de la metodología. Algunos trabajos que se interesan en toda la carrera profesional del profesor. Y hablan de trayectorias documentales. Y hablan de trayectorias documentales. Y finalmente el proyecto DAD Multilingual. Un texto de la enciclopédia en inglés. Que toma como punto de partida un texto de la enciclopédia en inglés. Que ha sido traducido en 14 idiomas. Que fue traducido en 14 idiomas. En confrontando las traducciones, se han profundizado conceptos teóricos. Bueno, ahora me queda mucho agradecer por su atención. Entonces, Giseline, agradecemos mucho. Nos agradecemos mucho por la atención. Gracias a ti, Giseline. Un gran gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, espero que no fue demasiado largo. ¿Cuál es tan bueno? ¿Es verdad que con el tiempo de traducción, ¿aceta se adjuda siempre? No, no. No, no, no. ¿Cuál es el tiempo que mieles pensados? Gracias. So, muchas gracias. Gracias. Desculada por mi problema de conexión. Gracias. Para su doctora, Giseline. Gracias. Tenemos habitu en el curso de doctorado. Los estudiantes tienen que hacer esto. Eso es una muy buena habitación. Exactamente. Bueno, ahora vamos a pasar a la pregunta. Pasamos a las preguntas. Perdón. Vamos, vamos. Vale, vale, vamos. Bueno, ¿crees que la ayude? Sí, bien sûr. ¿Tú vas a hacer con francés? Sí, gracias. Gracias. Bueno, no me llamo mucho, pero yo voy a hablar con vos. Bueno, soy biochimista. Me gustaría conocer el trabajo en EDD que se hace en otras sciences naturales. En particular, ¿cuáles son los trabajos menés en el domingo conceptual de la chimía? ¿Cómo va a traducir, Bernic? Sí, si tú ves, Rita, si no, tú puedes traducir algo así. Bueno, Paola ha dicho que ella es bioquímica y que ella quiere conocer los trabajos que dentro del enfoque de ADD se han realizado en el ámbito de la química, ¿no? Bueno, de la química. ¿Qué es lo que tú has dicho? La química. La química. La química. La química. La química. Hay una tesis de una colega que se está desarrollando en el marco de la química. Bueno, ella es interesante en la química porque los recursos son verdaderamente diferentes. Hay todos los recursos para los trabajos prácticos y hay muchos recursos para el trabajo práctico y hay trabajos vinculados a las desmarches de investigación. En Francia, la investigación es muy importante. En Francia, para el enseñamiento de la química, también la física y la biología, el programa oficial recomienda la investigación. En Francia, los programas para la biología y la química se recomiendan la investigación. Y entonces el trabajo de los profesores sigue un objetivo para organizar una investigación. Pero, bueno, los recursos elegidos no son generalmente adaptados para esos objetivos. No están generalmente adaptados para esos objetivos. En chimica, si on da los alumnos, todo el material, todos los recursos, pero no es necesariamente una investigación para ellos mismos. Esto es parte de lo que ha podido observar la colega en su tesis. Pero hay otro colega. Yo puedo enviarle referencias si eso te interesa. Ella puede enviarnos referencias si nos interesa. Paola dice que está interesada en la modelización, pero que no sabe si es un instrumento o no, que no ha comprendido eso. Podemos decir que el objetivo del profesor es enseñar a sus alumnos la modelización. Con una perspectiva de la aproximación documental, vamos a mirar qué recursos moviliza el profesor para ese objetivo. Asociado a qué conocimientos, a qué esquemas de utilización. No sé no sé qué piensas, pero creo que es lo mismo si nos pasamos con el curso de la investigación de la teoría apropología didactica. Pero tú tienes esta noción que está en abajo, que es siempre la noción de la modelización. Es decir, es que no es el mismo tipo de modelización en el tema de la teoría de la teoría. Sí, no es lo mismo. Pero creo que es lo mismo. Y tú has hecho eso con la étudia de Véronique, ¿no? Con la P.E.R., con la P.E.R. Sí. Rita le pregunta a Gislein si eso tiene que ver con la idea de los recorridos de estudios de investigación que tienen por debajo la modelización. Y que es justamente uno de los trabajos o parte de algo que estuvimos haciendo. Sí, sí, él me ha hablado de Révea. No sé si es verdad o no. El proyecto Révea, sí. Ah, sí. Bueno, gracias. Gracias por la pregunta. Gracias a vos. Bueno, Gislein agradece por la pregunta. ¿Otras preguntas? Ustedes las formulan en español y, bueno, nosotros se las hacemos en francés. No se preocupen. Gretel. Bueno, en nombre de parte de Estefanía y mío, bueno, le agradecemos a Gislein por esta clase. Y queríamos preguntar, bueno, como ellos han investigado comunidades de prácticas, o sea, su trabajo documental. Si después de ese periodo de trabajo documental, o sea, finalizado el periodo de investigación, los docentes han incorporado como parte de su práctica esa revisión continua sobre su trabajo documental. O sea, porque han hecho un antes y un después. Y, bueno, sí, después se apropian de eso, de esa revisión. La cuestión que pose Gretel y Estefanía, porque es un grupo de trabajo en los cursos de doctorado, en los seminarios, él demanda si, después de trabajar, después de hacer la investigación con la comunidad de prácticas, si los profesores que son parte de esa comunidad, después de haber hecho la investigación, han incorporado todos estos desarrollos o todos estos desarrollos que han hecho en la comunidad de prácticas. a la fin de la comunidad. Alors, attends, il y a un point où je ne suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce que, donc, je comprends, il s'agit de voir comment le travail collectif a pu influencer les individus, mais est-ce que c'est le travail collectif avec les autres professeurs ou le travail collectif avec des chercheurs? Pregunta, Gisle, si es, cuando te refieres al trabajo collectivo, es con los profesores o con los investigadores? Con ellos mismos, con los profesores. Con los profesores. Con los profesores. Con los profesores. Oui, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus et sur l'influence. Alors, mais il n'y a pas de résultats généraux, parce que il y a plusieurs sortes de communautés. Par exemple, la communauté des auteurs d'un manuel en France qui s'appelle Cézamat. Ces professeurs ont travaillé ensemble, ils ont écrit ce manuel scolaire. Et là, nous avons vu que ce travail influençait beaucoup leurs pratiques individuelles. Et ils ont observé que ce travail influençait beaucoup leurs pratiques individuelles. Mais dans d'autres cas. Mais dans d'autres cas. Dans des groupes de professeurs, par exemple dans des établissements. En d'autres groupes de professeurs, par exemple dans des établissements. Souvent il y a un membre du groupe qui est un leader. Frequentement il y a un membre du groupe qui est un leader. Il amène ses ressources aux autres. Et il trae, il apporta ses ressources aux autres. Certains s'approprient ces ressources-là, mais d'autres ne les utilisent pas. Alguns s'approprient, utilisent ce ressource, mais d'autres non. Ils ne l'utilisent pas. Donc, comme les ressources n'ont pas été conçues ensemble dans le groupe. Comme le ressource n'a pas été concebido en conjunto dans le groupe. Elles ont moins d'influence sur les pratiques individuelles. Elles ont moins d'influence sur les pratiques individuelles. Merci beaucoup, Gislein. Merci, Gretel. Merci. La question. Muchas gracias. Gracias. Leonardo, sí. Pregunta, pregunta. Sí, comparto una pregunta que formalizamos con nuestro grupo que dice que tomando como el foco del ADD, el trabajo documental de los profesores, ¿qué grado de relevancia le otorgaría al posicionamiento epistemológico didáctico del docente dentro de este marco teórico? Es decir, ¿cómo influye en la ADD que la práctica docente esté inmersa en una enseñanza tradicional expositiva con una perspectiva más cercana al constructivismo? Bueno, yo voy a traducir, si tú quieres. D'accord. Oui, bien sûr. Là, él se pose la question de, dans le cadre de l'ADD, quel rôle, quelle importance a l'idée de comment l'enseignant fait l'enseignement. Par exemple, s'il est un enseignant traditionnel ou s'il est un enseignant qui, de ce qu'on appelle constructivisme. Comment l'ADD prend en compte cette position de l'enseignant? Oui. Alors, je ne parlerai pas pour ça, si j'ai bien compris la question, de la position de l'enseignant. Un enseignant, surtout un enseignant expérimenté, il a déjà un ensemble de schèmes. Donc, un professeur qui est habitué à faire, à voir une pratique comme ça, appelée constructiviste. Il a certainement des buts associés, comme engager les élèves dans un problème. Donc, il a certainement des buts associés, comme engager les élèves dans un problème. Faire en sorte que les élèves prennent la parole et présentent leurs réflexions. Hacer que les étudiants toment la parole, que présentent leurs réflexions. Ou organiser un débat. Ou organiser un débat. Pour tous ces buts, ce professeur-là a certainement déjà développé des schèmes. Pour tous ces objectifs, ce professeur-là a déjà développé des schèmes. Mais c'est un processus qui est long. Mais c'est un processus qui est long. Et si on prend un professeur qui n'est pas déjà dans cette démarche constructiviste. On ne peut pas lui demander de développer comme ça des nouveaux schèmes d'un jour au lendemain. Nous ne pouvons pas lui demander de développer ces schèmes d'un jour au lendemain pour l'autre. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Leonardo dice si, no sabe si respondió a tu pregunta. Sí, sí, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. La di, pas pour moi, merci. ¿Otras preguntas? Laura? Rita, querés traducir la pregunta y yo... ¿Eh? Sí. Laura. Sí, buenas tardes. Quería saber respecto a la noción de génesis documental. Cuando habla de ingeniería documental, si tiene puntos en común o se toma como referencia a lo que es la ingeniería de la didáctica, de la matemática. Bon. Ella, bonjour. Elle te dit bonjour, Guylaine. Bonjour. Elle aimerait de savoir si quand tu parles d'ingénierie documentaire, c'est la même chose ou c'est pareil ou a quelque chose à voir avec l'ingénierie didáctica de Brousseau, bien sûr. Alors, je me demande, est-ce que c'est dans un texte que Laura a vu l'ingénierie documentaire? Dans un article? Moi, je n'utilise pas ce terme-là. No, claro. Dice, pregunta en qué texto leímos ese concepto porque ella no utilizó el término ingeniería documental. Laura, ¿en qué texto se habla de ingeniería documental? Que recordás, fue el trabajo documental de profesores, Génesis Colectivo de Comunidades. Ha été dans le travail documentaire des enseignants, Génesis Colectivo de Ressources. Le travail de 2008, de la review didactique et… Ah, éducation et didactique. Éducation et didactique, c'est ça. Alors, j'irai revoir comment c'était utilisé à ce moment-là. Va a fijarse comment s'utilisant en ce moment-là. Mais c'est différent, je pense, dans la théorie des situations, l'ingénierie didactique, c'est une méthodologie. En la théorie des situaciones, porque en la théorie des situaciones didactiques, c'est une méthodologie. C'est une méthodologie de recherche. Una méthodologie de investigación. Où on prévoit ce qui va se passer dans les classes. On conçoit une situation pour la classe et on prévoit ce qui va se passer. Donde se concibe una situación para la classe y se prevé lo que va a pasar allí. Et ensuite, on observe ce qui s'est passé vraiment. On le compare à ce qu'on avait prévu. Donc, on observe ce qui s'est passé vraiment et on compare à ce qu'on avait prévu. Pour cet article sur le travail collectif. Pour cet article sur le travail collectif. Il faut quand même que je vérifie. Mais je pense qu'il s'agissait de décrire le travail des enseignants entre eux. Il s'agissait qu'il doit réviser, en quel sens il s'est utilisé là. Mais il s'agissait qu'il s'agissait du travail collectif des professeurs. Et pas avec un but de recherche. Et pas avec un objectif d'investigation. Merci. Merci beaucoup. Viviana. Viviana. Sí, buenas tardes. Un gusto escucharla, Chisley. Bueno, mi pregunta es, porque no sé si la palabra es preocupar, pero considero el extenso tiempo que se realizan estas investigaciones en este marco de, en este enfoque. Y mi pregunta es, ¿cómo influye en la cantidad de información y esas interacciones colectivas e institucionales, además sociales, en el análisis del trabajo documental de profesores? Yo no entiendo la pregunta para traducirla, ¿puedes aclararlo mejor? Bueno, específicamente la pregunta es, ¿cómo influye la cantidad y variedad de información y las interacciones colectivas e institucionales en el análisis del trabajo documental de los profesores, debido al lazo de tiempo tan prolongado en el que se realizan estas investigaciones? Ok. Guylaine, se pose la question de este tipo de recherches en el ADD. ¿Cómo influye la cantidad de información que se realizan en el análisis del trabajo? Sí, es una muy buena pregunta, gracias, ¿puedes decirlo ya? Dice que es una muy buena pregunta. Es muy complicado. Es muy complicado. Creo que... ... 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